Stefan Zweig fue un gran escritor, quizás su obra más conocida, novela de ajedrez. Esta novela corta que narra la historia de un ficticio campeón de ajedrez enfrentándose a un personaje muy interesante llamado el Dr. B. Y así se llama, el Dr. B, que resulta ser un verdadero experto en el ajedrez. ¿Por qué? Alerta de spoiler, aunque es la novela del 42. Porque resulta que durante su encierro, no necesariamente en un campo de concentración, ya verán ustedes dónde, los agentes del régimen nacional socialista le quitan absolutamente todo. Todo está conferido a una habitación donde no puede hacer nada. No cuenta ni con un lápiz, ni con un periódico, mucho menos televisión e internet, estamos hablando del 42. Y los interrogatorios se buscan llegar a través de la desesperación que puede sentir este hombre, el Dr. B. Y en un giro de la historia, él logra conseguir un libro. Que él asume que va a ser su consuelo y va a ser algo que lo va a mantener medianamente cuerdo. Pero, resulta que era un libro de ajedrez. Aprende ahí el ajedrez, que luego terminará jugando con el campeón en el barco. ¿Pero por qué lo quiero recomendar? Lo hago porque tiene una connotación muy interesante del abuso del totalitarismo. Todos hemos escuchado de campos de concentración. Todos hemos escuchado de gulags, en el caso soviético. Pero también están estas otras formas de doblegar al individuo, el aislamiento a las personas, el llevarlas hasta el límite de la locura. Van a encontrarse con que muchas de esas cosas que pretenden hacerles sentir al Dr. B, el Estado Plurinacional y los amigos del Estado Plurinacional en América y en otros países, todavía las siguen haciendo. Los métodos del Estado para la violencia, para doblegar al individuo, siguen estando presentes. Recomendamos entonces la lectura corta. Ahora que se viene en la Feria del Libro, aparece en esta y en otras ediciones. Esta es una edición de la editorial Osada por el 70 aniversario de la conocida editorial. Pero hay en diferentes... Hay hasta versiones ilustradas muy bonitas, por cierto. Novela de ajedrez de Stefan Zweig.